No es de frontear, yeah, la BPS exclusive, no está fácil de buquear, wow. Sallaron en descapotados para ver la luna, que me peguen y las otras fuman. Dicen que palmas de amor solo hay una cura, party, botellas, canela pura, yeah. Son peligrosos, son daños, como se va la movie, se hace ser trailer, adicta al perreo, adicta a los cangris, le gustan los kinky, y aunque sea fancy, solo le cae el nombre, ya no le cae el latín, boy, yeah. No quería salir, pero ya pasó la página, oh, 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 oh. Saludos y un chorrito pa' las ánimas, pero te llevo un adicto, todos saben que hoy es Lady Night, ¿qué están diciendo? Baby, saca a esas perras pa' ser el que quiera ese culo hoy va a tener que gocear. Ey, ella calladita, no está frontera, yeah. La de pie es exclusive, no está fácil de bucear. Wow, ya están diciendo, baby, saca a esas perras pa' ser el que quiera ese culo hoy va a tener que gocear. Ey, ella calladita, no está frontera, yeah. La de pie es exclusive, no está fácil de bucear. Wow, ya están diciendo, baby, saca a esas perras pa' ser el que quiera ese culo hoy va a tener que gocear. ¡Venga! 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 Siempre compro la vela y lo pinto Si quieren ir a vacilar Voy a estar al sol, me la tienes que pagar Salieron en descapotados para ver la luna Una vez y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son daños Cómo se va la movie, se hace el trailer Ahí está el perreo, ahí está lo cangre Le gusta lo gui, 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 gui Aunque se pongan Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Salud, un chorrito pa' las animas Que no te llevo, me dijo Todos saben que hoy es lena ¿Qué están diciendo? Baby, saca a esa perra plasea El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ella calladita, no está fácil de gocear Ella calladita, no está fácil de gocear Y yo creo que hoy es lenta Conocen, está lo que viene Es lena, no está fácil de gocear Sec yeah, mi кус�, mi'ta truth Saya querer ir al asila Caña Youration Minha feeling Minha feeling Minha feeling Entra var Salieron andes capotaos para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dandas Como será la movie, se hace el trailer Ahí está el perreo, ahí está el lo cangre Le gusta lo kinky Y aunque se pase Solo le cae el nombre, ya no le cae el látimo No quiere salir Pero ya pasó la pagina Saludos, chorrito pa' las animas Me botellé una disco Todas saben que hoy es ley linda ¿Qué están diciendo? Baby, saca a esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ella calladita, no está de frontear La baby es exclusive, no está fácil de gocear La baby es exclusive, no está fácil de gocear Mi system no está por elPER safety, no está por el El que quiere ese culo hoy va a tener que a la mano No me peguen y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura, yeah Son peligrosos, son dándoles Como será la movie, se hace el trailer Adicta el perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinkinos y aunque se le cuelguen Solo le caen los hombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Salud de un chorrito pa' las animas Emotegeo, narizjo, todos saben que hoy es leyenda Están diciendo, baby, saca a esas perras pa' ser El que quiere ese culo hoy pa' tener que docear Ella calladita, no está en frontear Las IPs exclusive, no está fácil de buquear Ya están diciendo, baby, saca a esas perras pa' ser El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ey, ella calladita, no está en frontear La IPs exclusive, no está fácil de buquear Wow Wow Y se está en frontear, no está en frontear, no está en frontear Ya Wow Salieron undercapotados para ver la luna Una peguen y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligros, son danos Como será la movie, ese es el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, no tí, aunque sea punk Solo le caen hombres, ya no le caen latimos Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludos de un chorrito pa' las animas El botellero en la disco Todas saben que hay el daily night Ya están diciendo, baby, saca a esas perras pa' ser El que quiere ese culo, hoy va a tener que gocear Hey Ay El que quiere ese culo, hoy va a tener que gocear Yeah Pero los pies se crucen, no está fácil de buquear Wow Ya están diciendo, baby, saca a esas perras pa' ser El que quiere ese culo, hoy va a tener que gocear Hey Hey Calladitas No hasta el frontear Yeah La de pie se cruce, no está fácil de buquear Wow Necesitas botar un minuto Wow Wow Salieron andescapotados para ver la luna Una pez y las otras puma Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son dangles Como se va la movie, se hace ese el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinkinos Y aunque sea fun Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Salud de un chorrito pa' las ánimas Emotequé un nariz Todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Hey Calladitas No hasta el frontear Yeah La de pie se cruce, no está fácil de buquear Wow Están diciendo El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Tiene que bajitas No hasta el frontear Yeah La de pie se cruce, no está fácil de buquear Wow Salieron en descapotao para ver la luna Un papel y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son danos Como será la movie Se hace ser trailer Ahí está el perreo Ahí está los cangris Le gustan los kinkinos Y aunque sea fun Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página No, 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 no Un saludo, un chorrito pa' las animas En botellas, una disco Todas saben que hoy es daily night Están diciendo Baby, saca a esas perras pa' ser El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Tiene caballitas No hasta el frontear Yeah Deja el pie se cruce, no está fácil de buquear Wow Está mi genio Baby, saca a esas perras pa' ser El que quiere ese culo Hoy va a tener Wow Salieron en descapotados para ver la luna Una peden y las otras pumas Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son danos ¿Cómo será la movie? Ya se hace el trailer Ahí está Hay perreos, ahí está Los cangris Le gustan los kinky Y aunque se consume Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludos, chorritos pa' las ánimas El botellas El botellas, buenadicto Todos saben que hay el late night ¿Qué están diciendo? Baby, saca a esas perras pa' ser El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladita No hasta el frontear Yeah Deja el pie se cruce, no está fácil de buquear Wow ¿Qué están diciendo? Baby, saca a esas perras pa' ser